Estamos en Francamente con Kenia Velázquez y hoy toca hablar de cine. Hola, muy buenas tardes. Pues hoy nos acompaña Omar Hernández, que es productor del Trayecto de las Luces, un corto que se presentará en Identidad y Pertenencia en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Bienvenido. Hola, ¿qué tal Kenia? ¿Tú de qué universidad es este proyecto? Es de la Universidad de León del Plantel Paraíso. Y bueno, escogieron, háblanos del tema que eligieron para este corto. Claro que sí. Bueno, nuestro cortometraje trata sobre la octava de Corpus, que es una celebración que tiene en el municipio de Cortázar. Allí se tiene una manera muy especial de celebrarlo. El pueblo se organiza en gremios y cada gremio entrega, a manera de ofrenda al templo, sirios gigantes de cera escamada. En su punto más grande se llegaron a entregar hasta 300 sirios. Este año, pues, bueno, como todo ha ido reduciendo, este año se entregaron 70. Y nuestro tema es, bueno, nuestra historia se centra en la familia Flores Cuellar, que es una familia de artesanos cereros que lleva cuatro generaciones dedicándose a esto. ¿Ahí en Cortázar? Así es. Porque en una industria que yo me recuerdo que en Salamanca también tiene una tradición, pero son de Cortázar. Sí, nos comentaban que, bueno, empezó en Cortázar, pero mucha gente buscando trabajo se fue a Salamanca y por eso es que Salamanca también trabaja la cera. Ah, ok. Y bueno, esto, ¿hablan de por qué la reducción en tu corto? ¿Se está acabando la tradición? Sí, sí se está acabando la tradición, pues, como todo, debido a que la gente le pierde el sentido y tiende a celebrarlo más. Pero nosotros nos enfocamos más bien en la familia y todo el desarrollo que se hace desde ir a recolectar la cera con los apicultores, hacer las escamas, construir los sirios, entregarlos al templo y al día siguiente que los destruyen. Mucho trabajo, pero bueno, importante para la tradición. Oye, ¿hay un tema narrativo o hay una historia dentro del corto o es más bien como un documental? Bueno, es un corto documental, debido a que la categoría en la que estamos concursando en el Festival de Cines, Identidad y Pertenencia, que son documentales de historias que ocurren dentro de Guanajuato. En un principio nosotros nos estábamos centrando en la familia Flores Cuellar y el señor Ignacio, que era el padre de familia. Sin embargo, tuvimos un problema ya que a mediados del rodaje el señor falleció. Entonces, tuvimos que alterar toda la estructura del cortometraje para centrarnos más bien en la tradición. ¿Era una persona ya grande? Sí, ya era grande y murió de un derrame cerebro, de hecho. ¿Alcanzaron a hacer tomas con él? Sí alcanzamos a hacer unas pocas tomas, pero realmente fue muy poco lo que tenemos. No lo incorporamos. Incorporamos un poco, únicamente imagen, sonido, muy poco. Oye, ¿cómo llegan a este tema? Bueno, el año pasado nosotros concursamos con otro documental que fue Minero Free, ganamos tercer lugar. Ah, sí. Y este año quisimos volver a concursar para superar las expectativas. Entonces, empezamos a movernos a diferentes municipios y buscar historias. Y dimos con esta historia en un libro llamado México Desconocido. Y ahí encontramos esta tradición. Y lo que nos llamó la atención fue que decía tradición única en el mundo. Entonces dijimos, tenemos una tradición única en el mundo en el estado de Guanajuato. Tenemos que retratarlo. Y bueno, han sentido la evolución porque les dan talleres, el GIF. ¿Cómo se han sentido en esta segunda edición que participan? Muy bien. Cada año el festival, bueno, va renovando sus talleres, repite algunos talleristas e incluye algunos nuevos. Entonces, este año nos sentimos más preparados que el año pasado tuvimos nuevos talleres. Es, incorporamos nuevas personas para dar un poco de frescura al equipo y aportar nuevas ideas. No es, entonces, ¿de qué carreras son? De comunicación y este año incluimos algunas personas de diseño gráfico. ¿El equipo cuántas personas le da? Comenzamos ocho, diez, pero como todos se van reduciendo y terminamos ahorita ocho. Bueno, ¿y el apoyo económico cuánto cuesta producir un corto de estos? ¿Cómo le hace? Bueno, depende. Este corto hemos contado con el apoyo de la presencia de León, la presencia de Cortazar, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el ingeniero Alejandro Arena, la diputada Yulma Rocha y también de nuestras familias son los que se han sumado al proyecto aportando económicamente o en especie. Y pues yo supongo que eso ya fue algo que fueron aprendiendo en relación del año pasado. Claro, exactamente. Y tenemos la ventaja de que tenemos, bueno, el antecedente del cortometraje el año pasado ya nos ha abierto muchas puertas. ¿Todos ellos van a llevar su crédito? Claro que sí. Yulma Rocha, que es de Irapuato, de todas maneras decidió apoyar. Sí, exactamente. De hecho, nos apoyó también el año pasado con el cortometraje y hablamos con ella y decidió apoyarnos este año nuevamente. ¿No fueron ustedes de los elegidos a ir a Canes? Sí, este año, sí. De hecho, se proyectó en el short film Corner de Canes, pero debido a que teníamos el rodaje de este proyecto no pudimos asistir. Pero eso fue el anterior documental. Así es. El que ganó el tercer lugar. ¿Qué era sobre? Minero Fin, sobre el último minero con vida, el mineral de pozos, en San Luis de la Paz. Me acuerdo que lo presentamos aquí también. Así es. ¿Y cómo les fue en estas presentaciones ya a otras partes del mundo? Muy bien. De hecho, el cortometraje ha recorrido 14 festivales alrededor del mundo. Se ha presentado en España, en Inglaterra, en Estados Unidos. Ganó primer lugar en la India. Se presentó en Rumania y este mes se va a presentar en Miami, Florida. ¿Y ustedes los mueven? ¿Tienen apoyo del GIF para llevarlos a distintos festivales? Sí, bueno, el GIF tiene trato con diferentes festivales. Entonces, algunos festivales que les interese el cortometraje hablan con el festival de cine y se los pasan a ellos hablando previamente con nosotros. Sin embargo, todos estos festivales a los que ha quedado seleccionado los hemos movido por cuenta nuestra. Hace tres días, de hecho, nos escribió el festival de cine que una persona de Italia vio el cortometraje en el short film con Erte Canes y le interesaría que fuera parte de su festival en Verona, Italia. Entonces, estamos viendo la inscripción. ¿Que esto no representaría ingresos o recuperación? Nada más prestigio. Exactamente, currículum. El corto en general es complicado de comercializar. Sí, exactamente. Pero es ir haciendo currículum para ir haciendo proyectos más grandes a la larga. Y además, pues hay que recordar que son estudiantes. Es una categoría para universitarios, gente que no tiene ningún antecedente. O sea, que lo que caiga es bueno. Pues imagínate si caiga esto. Hay que vivir pensando en un largometraje, un algo más complejo, ¿no? Sí, hemos ido haciendo proyectos a lo largo de este año y tenemos en mente otros tantos. Tenemos una casa productora, entonces tenemos ya por cierto la facilidad del equipo para trabajar con ello. ¿Qué tal la fotografía? ¿Cómo trabajan la fotografía? Bueno, eh... ¿Experimentan o es muy... No, tratamos de hacerlo realmente, como se dice, por el librito, centrarnos en los planos y todo. Lo que queremos retratar aquí es la magnificencia de la luz que proyecta a los sirios. Muy bien, va a ser interesante. ¿Y cuándo lo estrenan y dónde? Se presenta el 22 de julio en Guanajuato Capital, en el Auditorio General de la Universidad de Guanajuato. ¿Y ahora va a ser ahí la sede? Sí, exactamente. Tenemos que publicar esa historia. Sí. Se mueve del Auditorio del Estado al Auditorio de la Universidad del GIF. ¿Irá la familia al estreno? Sí, así es. De hecho, la semana que entra vamos a ir a Cortázar a hacer las invitaciones en persona, a la familia y a los que colaboraron con el proyecto. Oye, para que formen parte de esto, ¿no? Claro, así es. ¿Con cuántos otros cortos compites? Bueno, cuando se inscribió el proyecto eran 50 proyectos a nivel Guanajuato, se seleccionaron 6 y actualmente, bueno, somos nosotros más los otros 5 proyectos, que son 3 de León, 2 de Salamanca y 1 de Salaya. Bueno, no está difícil aspirar a mejorar ese tercer lugar, ¿no? Sí, bueno, pero tratamos de hacer un gran trabajo. Muy bien, estaba invitado también el director, Omar Alejandro Gutiérrez, pero no pudo llegar, porque nos platicaron un poco más, pero creo que nos diste una idea muy clara de las cosas. Entonces, ¿seguirán participando en el GIF todavía? Claro, queremos seguir participando, pero ya con otros proyectos. De hecho, este año inscribimos otro cortometraje que realizamos en diciembre del año pasado y quedó en selección Guanajuato. Entonces, tenemos dos trabajos este año en el festival. ¿Y ese de qué va? Es un falso documental sobre el Mochilas, el vago de aquí del centro. Ah, ok. No lo conocemos. Yo tampoco, pero ya lo conoceremos en el GIF. Muy bien, pues. Muy bien, Omar, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Mucha suerte, entonces, ya por empezar el GIF, ¿no? Sí. ¿Qué es en agosto? El 17. 17 de julio. De julio, julio, este mes que ya es mañana. Sí. Muy bien, pues van a estar pendientes. Muchísimas gracias. Sí, la semana que entra presentan el programa, el lunes en Guanajuato. ¿No vendrá Sara Jocha ahora? Pues vamos nosotros por ella. Bueno, muy bien, vamos a platicar con Sara Jocha, directora del Guanajuato International Film Festival. Yo regreso después de esta pausa. Muchas gracias, Kenia Velázquez, Omar José Hernández Alcalá. Regresamos con el tema deportivo. También tenemos invitados. Gracias.